Toma, con esto se te quita. ¡Órale! Esta mujer se era de copa grande. ¿Y tú cómo sabes de eso? Porque Cloti me enseñó. ¿Cómo que tienes una hija? Estoy tratando de explicar. Nunca me dijiste que tuvieras una hija. Bueno, yo tampoco lo sabía, mi amor. A ver, a ver, no me llames, mi amor. Al rato me vas a salir con que tienes una familia. Claro que no, tampoco exageres, ¿eh? Yo estoy igual que tú, en shock. No me esperaba nada de esto. Narda nunca me dijo que estuviera embarazada. Pues a lo mejor no es tu hija y tú la tienes aquí como si nada. Échala a la calle. ¿Cómo crees que la voy a echar a la calle? ¡Es una niña! Se va a quedar aquí conmigo y ya después veremos qué pasa. ¿Estás loco? ¿Te has puesto a pensar lo que va a decir la gente? Que a mi prometido le salió una hija. Échala a la calle. ¡Eh, baja la voz! Ella está en la sala, nos pueden escuchar. No me importa que me escuchen, que esa niña se largue. No le hagas caso. Esa novia que tiene el patrón se pone bien loca. Sí, se ve que tiene cara de enojona. Sí, se enoja por todo. ¿No quieres comer tus galletitas con leche? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No te gustan las galletas? Sí, mi mamita preparaba unas riquísimas que tenían el ingrediente secreto. ¿Y cuál es el ingrediente secreto? Te lo digo ya no es secreto, pero si quieres luego te enseño a hacerlas. ¿A poco tú sabes cocinar? Clarín es. Mi mamita me enseñó a hacerlas. Ella era muy buena. Oh, ya estás. Me enseñas a hacerlas, pero ya no estás triste. Tu mamá no le va a gustar que llores. Espero que no se le quede. Ella no esté. Es que le tomó por sorpresa la noticia. Pero ya se le pasará a ella. Ella es muy linda. Dirá muy mula. Ay, qué bueno que eres como yo, nenita. De buen comer. Cocina es muy sabroso, Pancha. Ay, muchas gracias. Buen día. Gracias, Pancha. De nada. Papá, ¿ya nos vamos? Sí, hay que apurarnos. ¿Dónde está tu escuela? En la colonia Progreso. Ay. ¿Dónde está eso? Uy, patrón. Queda del otro lado de la ciudad. ¿Qué? No se espante. Mire, agarra su teléfono, pone el mapa y llega bien rapidito. Papá, ¿me puedes peinar, por favor? Eh, que te peine pancha, ¿no? No, yo tengo muchos quehaceres. Usted peinela. Es su chamaca, es su responsabilidad y se tiene que hacer cargo de ella. A ver, va a peinar. Espérate, es que te estás moviendo, Lenita. Sí, no. ¡Pono! 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 Ahorita vengo. Lenita, vete a dormir. Tú no puedes estar aquí. ¡Qué buena fiesta! Pero es una fiesta de grandes, no de niños. Anda, vete a dormir. Qué bonita, niña. ¿Cómo te llamas, hermosa? Elena. ¿Elena? Ven, Elena. No, pero ya se va a ir a dormir. ¿Verdad? No. Espera, espérate. Ay, espera. Oigan, oigan todos. Les quiero presentar a Elena. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito cabello! ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Soy su hija. ¡Oh! ¡Tarátala! ¡Ya levántate, papá! Déjenme dormir. ¿Qué no ven que me duele la cabeza, pancha? Ya no te llamaste mucho. Claro que no, ¿eh? Porque no pude disfrutar de la fiesta hasta que la señorita se dignó irse a dormir. ¡Ay, patrón! La hija le salió rete abusada. Toma, con esto se te quita. ¡Órale! Esta mujer será de copa grande. ¿Y tú cómo sabes de eso? Porque Clotty me enseñó. Eh, bueno, me voy a meter a bañar. Mejor salgan y ahorita las veo para el desayuno, ¿va? ¡Vente! Te voy a hacer unos frijolitos bien sabrosos. Tu papá se va a morir cuando se entere que Roberto tiene una hija. Lo sé, mamá. Pero es que él es tan necio en querer proteger a esa escuincla. Déjalo, hija. No, mamá. Yo no lo voy a dejar. ¿Y entonces qué vas a hacer? Porque así como están las cosas, no te vas a casar. Voy a hacer algo definitivo. Están deliciosas. Erenita, te volaste la barda, de verdad. Les dije que las galletas tenían el ingrediente secreto. ¿Cuál? ¿No le echaste nada fuera de la receta? Claro que sí. El ingrediente secreto es el amor. Mi mamita decía que cuando las haces, debes de pensar en el amor de tu vida. ¿Y tú en quién pensaste? En mi papito. Él es el amor de mi vida. ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Y tú quién eres? ¡Elenita! ¿Esta niña quién es? ¡Elenita! Es... ¿Es qué? Es mi hija, mamá. ¡Ay! ¡Ay, qué tontería estás diciendo! ¿Por qué no vas a jugar a tu recamera? Ninguna tontería, mamá. ¡Elenita es mi hija! Y de narva. Eso no es cierto. Esa mocosa no es tu hija. Esa mujer lo único que quiere es dinero. Renarda está muerta, mamá. Y ahora, ¿eh, Renita? Solo me tiene a mí. Pues te vas a hacer una prueba de ADN, porque yo no acepto que esa mocosa sea tu hija y mucho menos que pongas en riesgo tus planes de matrimonio con Marión. ¡Y punto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!